El juicio de García Luna, la gran exhibición de corrupción en México. Una secuela del juicio del siglo del caso Chapo Guzmán. De parecer un super policía a ser enjuiciado. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Dicen, ¿a poco Calderón no sabía? No, bueno, si yo sabía, ¿cómo ellos no sabían? Dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. A pocos días de haber iniciado el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán. Un testigo dejó caer una acusación bomba. Un socio del cártel de Sinaloa declaró que había entregado personalmente maletines llenos de dinero. Al principal policía contra el narcotráfico en México. Millones en sobornos para que el cártel operara con impunidad. Genaro García Luna. Director de la AFI en 2001 y 2006. Y ministro de seguridad pública de 2006 a 2012. Está acusado de conspirar con los delincuentes a los que aparentemente pretendía acabar. Adiós.